Una dulce voz Me susurra en el oído Toda la verdad de tus secretos Que no sabes que yo sé Dice que de noche tú no duermes Cuando no te mimo ni te beso Cuando te echo daño y te lo callas Lo sé Dime si también tiene tu voz Que te confiesa lo que sueño Dime si te cuentan que yo digo Que no hay nadie como tú No es que vivo un mundo de ilusiones Lleno de mentiras y fantasías Pues esa dulce voz Es simplemente Simplemente una ilusión Dice que de noche Que tú no duermes Cuando no te mimo ni te beso Cuando te echo daño y te lo callas Lo sé Dime si también tiene tu voz Que te confiesa lo que sueño Dime si te cuentan que yo digo Que no hay nadie como tú Que no hay nadie como tú Pues que vivo un mundo de ilusiones Lleno de mentiras y fantasías Pues esa dulce voz Es simplemente Simplemente una ilusión Dime si se trata Gracias por ver el video.